... ...es la historia de la vida, lo que ustedes están viendo reflejado... ...en esta exposición que ha cedido al Instituto de Enseñanza Secundaria Santa... ...en Gracia, un profesor de inglés recientemente jubilado... ...que es Francisco Javier Armijo. Es una de las mejores colecciones privadas, insisto, un lujo para el Instituto... ...que esté aquí ya instalada de forma permanente, el Rincón Paleontológico. La paleontología, que es esa ciencia que estudia el registro fósil... ...para reconstruir la historia de la vida en la Tierra. Ahí está todo muy bien explicado, es la historia de la vida... ...y remontándonos a 7, 8 millones de años. ...para que se hagan una idea. Señor Armijo, muy buenas. Muy buenas. Gracias por recibirnos. 7, 8 millones de años y más. Bueno, 7, 8 millones de años aquí en Linares. En Linares. Y en Cieno Tortoniense es lo que tenemos alrededor. Exactamente, pues, podemos encontrar fósiles de 7 millones de años... ...pues al lado del campo, por ejemplo. Al lado de la universidad, una roca que se hicieron, la podemos contemplar ahí. ...o en la salida de Linares hacia la Malena. Es lo que tenemos. Eso es Linares. En otros sitios, pues, tengo hasta el Cámbrico, que son 500 millones de años. Fósiles de 500 millones de años. Yo ya me pierdo. O sea, yo ya con los 7 millones me pierdo. Pero claro, es la historia de la vida, evidentemente. Y con esta colección no te vas a perder porque es un poco cíclica. Mira el número de la pieza, te vas a la ficha, te dice lo que es. Si es un bivalvo, si es un artrópodo, si es un erizo, un equinodermo. Y te dice el lugar de donde ha sido extraído o donde se ha encontrado. Y, por supuesto, la escala geocronológica que tiene, los millones de años. Que siempre es mirando. Sí, sí, sí. Yo que soy muy torpe, yo lo he hecho y me he ido al número de la pieza y a su descripción. Y la verdad es que es muy fácil, muy fácil, algo en lo más básico, evidentemente. Porque el lujo es lo que estamos nosotros teniendo hoy aquí. Que es una visita guiada con el coleccionista. Pero, digo, para quien venga es muy fácil también. Sí, muy fácil. Pues por lo menos tener una idea de a qué, a cuántos millones de años nos remontamos. Y de qué se trata. Porque claro, aquí hay, son fósiles de animales. No hay ningún humano. Son fósiles de... Animales y plantas. Animales y plantas. Tengo una colección de plantas. Y otro organismo que en la abreviatura se puede ver qué tipo de organismos es. Dice, hay animales y plantas y otros organismos también. Ajá. La abreviatura que pone en cada ficha. Si pone PL es una planta. Bueno, si pone BR puede ser un brachio. Pero un brachio parecido a una almeja. No exactamente una almeja. Y además algo que está abierto al estudio personal de cada uno con su curiosidad. Por ejemplo, los coprolitos que tengo aquí. ¿Qué es un coprolito, Javier? Los coprolitos son... Porque usted nos habla con mucha propiedad. Sí. Pero nosotros somos profanos en la materia. Entonces, ¿qué es el coprolito? Pues, si puedo gastar una broma, mandar un coprolito es... Los coprolitos son las heces de los animales. Vale. Vale. Entonces, lo dejo un poco abierto porque la palabra coprolito... Bueno, pues sencillamente tenemos un móvil, buscamos coprolitos y de momento vemos que son las heces de los animales, de los residuos de registro. ¿Llegamos a saber de qué animales hay y todo? Sí. Sí. Mira, yo tengo aquí exactamente... Yo tengo coprolitos que no se sabe exactamente, son los coprolitos de los huevos, de los trilobites. Trilobites de los lobicicos. 400 millones de años. ¿Y eso en castellano es? Bueno... ¿Qué es un trilobite? El trilobite, si lo veis, es un artrópodo marino. Fue muy abundante en el paleozoico y actualmente está extinto, se extinguió. Era, vamos a ponerlo como... Como los animalitos, estos que se hacen bolas redonditos porque cuando tenían peligro se hacían una bola. Sí, eso sí me suena. Eso sí me suena. Se hacían una bola para defender. Eso es contemporáneo. Hay animalitos de eso. El trilobite está en posición de defensa. Hay otros que están en posición de vida y otros de vida porque la muerte les sorprendió. ¿Cómo les sorprende la muerte a estos animales? Y los tenemos aquí como fósiles. Si es una muerte normal, pues posiblemente no llegaría a ser registro fósil. Sin embargo, estamos en el mar. Nos vamos a imaginar que entra una lengua grande de agua dulce. Son animales marinos, de agua salada. Entonces rápidamente, pues mueren. En ese proceso, estos animales van al fondo marino. Y con suerte, quedan asentados en algún sitio donde las corrientes marinas no nos mueven, no los rompen. Y van perdiendo, poquito a poco, lentamente, lo que es, digamos, que es la parte orgánica, se pierde. El caparacón, que es quitinoso, que es duro, se rellena de sedimento y de los minerales que hay alrededor. Y ya por un proceso químico, que es de inversión, etcétera, con los millones de años, lo conservamos. ¿En qué cantidad? Pues yo me imagino que en un metro cuadrado, si te encuentras 40, a lo mejor no te vuelves a encontrar tirolbites hasta que nos pasan 50 kilómetros cuadrados. Y porque dio la casualidad que se fue en el momento en que pasó eso. Javier, cuando hemos llegado y antes de empezar este reportaje, que usted me decía que aquí hay dientes de tiburón encontrados en el término municipal de Linares, estaba bromeando, ¿no? No, no. ¿Tiburones en Linares? Sí, sí. ¿Tiburones en Linares? Normalmente, estas dientes que yo tengo aquí son de unos tiburones pequeñitos y de doradas. Sparus, claro, los voy a... Pero había un litoral, aquí había mar, ¿no? El mar que teníamos aquí era del mioceno tortoniense de hace 7 millones de años. Madre mía. Y las piezas... Para quien decía que aquí no había playa, pero la hubo. Mira, curiosamente, aquí en Linares, muchas veces, antiguamente, cuando se veía la arena de la obra, yo iba mirando la arena de la obra, ¿por qué? Porque había varias canteras de baile donde daban con esta arenisca que contenía los fósiles. Entonces, siempre iba preguntando que dónde venía la arena para llegar al sitio. Es decir, son cosas que se pierden. Si no se recuperan, se van perdiendo. Concretamente, estos son los dientes de Linares. Eso que ven, es un diente de tiburón, ¿eh? Diente de tiburón. Diente de tiburón. Ojito. Y este redondo es Sparus, que son dientes de dorada. Junto con estos 74, ¿lo veis? Esos dientes, las doradas tienen una placa con muchos dientes de esta forma. La actual. Aquí tenemos un pez, que se ven las raspitas, es una escama. Caramba. Bueno, pues... Corales... Y esto aparece... Esto, quiero decir, nosotros andando por determinados lugares, entornos de la ciudad... Claro, hay que saber qué estamos viendo, ¿no? Pero, ¿puede aparecer en cualquier sitio? Pues, siempre aparece, o debe de aparecer, siempre aparece, en rocas sedimentarias. Algunas metamórficas, puede ser, por ejemplo, la pizarra, que es una sedimentaria metamórfica, si metamos yo después. Y, es decir, que no podemos buscar, por ejemplo, aquí en Linares, y mirando en el granito. Granito, una roca plutónica, no tiene nada que ver, ahí no vamos a encontrar nada. O sea, siempre, que haya rocas sedimentarias, arcillas, calizas, areniscas... Sí. ¿Con qué probabilidad? Pues, no sé, vamos a poner una 150.000 o una 100.000. Pero una vez que ve algún resto, que se ve algo, entonces ya cuando empiece a investigar más despacito... Sí, hay que saber verlo también. Normalmente son en canteras, en escombreras, en los taludes que hay al lado de las carreteras, en donde se pueden ver los estratos... ¿Y es un material protegido? Vamos a ver, los fósiles, la protección... O sea, yo puedo encontrarme con algo y sé lo que es, yo me lo puedo llevar a mi casa... Sí, con las leyes actuales, con las leyes actuales, ahora mismo, no, porque lo han metido con la arqueología, que no tiene nada que ver. La paleontología con la arqueología, son dos ciencias distintas. Doscientas totalmente diferentes. Sin embargo, en países como Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, lo que hacen es potenciar que se recojan los fósiles. Porque todo fósil que aflora, hay un proceso que es meteorización, es decir, le ataca la lluvia ácida, le ataca el agua, lo que la maquinaria, un trato, lo que hace es destrozarlo. Pues se prefiere que lo obtengan las personas, que al fin y al cabo, esto siempre vaya a parar a algún sitio público donde pueda ser observado y donde se pueda ver. Que ahora se trata de eso, ¿no? Se trata de eso, porque esto es un bien que es de todo. Claro, porque lo que se trata es de difundir. La naturaleza, difundir, y sobre todo en un centro educativo, que tengan una referencia siempre y saber lo que puedan ver. Sí, sí, sí. Hay piezas, perdóname, Javier, hay piezas muy chiquitas, con su permiso. Uy, es que me da miedo. Mira, esta si nos vamos a la tabla, son tres especies diferentes, que es Planorbi, Bucaria, bueno, Planorbi, ahí en Beliza Cándida. Esto, eh... Yo aquí veo un caracoles, ¿no? Sí, los veas casi actuales, ¿no? Sí. Vale, mira, si nos vamos a la pieza que era el número 142... Dos. Dos, nos vamos ahí y vamos a mirar... Nos vamos ahora mismo, claro. Si ya les decía yo antes que está muy bien explicado... Nos vamos a la 142... Está muy bien explicado... Que la tenemos... Aquí nos quedamos en el 45, será en aquel último panel. Vale, 142. Son gasterópodos pulmonados, quiere decir que son gasterópodos que pueden respirar, que pueden salir no solamente en el agua. Sí, pero son caracoles, ¿no? Sí. Digo, para entendernos... Son gasterópodos, caracoles. Caracoles. Son del oligoceno, ¿vale? Y son estos, exactamente, son de la geneta, de albacete. Sí. Si ya nos queremos saber los años que el oligoceno... Sí, sí. Remontémonos, remontémonos. ¿A cuántos años? Bueno, pues nos vamos a poner... Lo miro yo rápidamente. Digo, ahora cuando... Linares, que es tierra de caracoles, de consumir caracoles, para que ustedes sepan desde cuándo... Desde cuándo los caracoles... Desde 13 a 30 millones de años. 30 millones de años ya había caracoles. No como los consumimos ahora, ni mucho menos. Precisamente, si te fijas, está en su matriz. Esta matriz la he tratado porque si no se demoraría y se perdería. Y así es como sale. 33 millones de años, ¿eh? Quédense con el dato. Son preciosos, porque además, si lo veis, tienen una línea de... Una línea de... Sí, sí, son muy bonitos, son muy bonitos. Esto... Ya lo colocó a usted, que ya no me fío. Yo no me fío. Mira, bueno, esto está de una manera que si alguno se estropea, intentaría arreglarlo, ¿vale? Ajá. Pero con cierto grupo de alumnos o de personas, quien quiera ver, se abre la vertina y se toca, porque las piezas hay que tocarlas. Tengo plantas de la mina de... Estamos tocando una historia de muchos años. Las plantas que veis aquí, por ejemplo, esta es la mina de León. Es una planta. Sí, son el hecho, ¿vale? Bueno, las minas de León se han cerrado. Eran minas, esta es de Puerto Llano, Ciudad Real, también del Carbonífero, 303 millones de años. La pena de esto es que, con la nueva ley, cuando se termina de explotar una mina de carbón, lo que hace es que se tapa, se cubre, se plantan pinos, etcétera. Entonces, se pierde todo el material. Sí, sí, sí. Hombre, todas son reliquias, pero la... No sé, para el coleccionista, porque supongo que esta colección... Hombre, yo decía antes, es un lujo para el Instituto Santengracia el que su profesor de inglés, pues haya dicho, esto es para el Instituto, lo cedo al Instituto. Que yo entiendo que no se debe de quedar aquí, que esto lo tiene el Instituto, pero esto debería de ser, o debería de estar abierto para que toda la ciudad y todo el que venga a ver Linares y a conocer Linares, conozca también esto. Y que forme parte, pues no sé si desde una ruta, me da igual. Entiendo que el área de turismo debe de tomar cartas en el asunto y aprovecharlo. Lo que tenemos aquí es que está la historia también. Y máximo que ahora, tú, lo están muy apiñados porque están muy juntos, pero cuando las piezas se ven separadas con sus carteles informativos, si yo te digo un trilobite con un pequeño dibujo, una pequeña explicación de cuando vivieron, cómo vivían, de que se alimentaban, pues despierta la curiosidad. Claro, es que hablamos mucho de nuestra historia, pero claro, es que nos remontamos a la época íbera, romana, tal, tal, pero es que aquí tenemos millones de años. Millones de años reflejados en esta exposición donde hay, bueno, hay elementos... Hay cosas curiosísimas, pero muy curiosas. Eso es un mineral, ¿no? No, tú fíjate... No es mineral. ¿La puedo coger? Sí, coge la de la base. La voy a coger de la base de aquí. Y va a observar pequeños huesesitos, ¿vale? Estos son huesesitos. Sí, son huesos, incluso se ve una mandíbula de roedor. Se ve una mandíbula, esta chiquitita que hay ahí, vale. Bueno, pues estas piezas son egagrópilas. ¿Qué son las egagrópilas? Las lechuzas, cuando comen, luego vomitan todo lo que han comido, con el pelo, los huesesitos. Bueno, pues resulta que en una cueva, en Valencia, también la hay aquí en Andalucía, de origen cártico, pues estas lechuzas se estuvieron usando durante mucho tiempo y soltando las egagrópilas, con la suerte de que cayeron en zonas con cienos, se fueron tapando, etc. Y con los millones de años, pues tenemos una arenisca, como es esta, y vemos los restos óseos de esos animales. Claro, esto, los que no entendemos, lo vemos por la calle, en un determinado lugar, ¿no? Y la verdad es que si no tenemos ninguna noción de paleontología ni nada, no sabemos. Cuando se tiene una referencia visual de una vez que lo has visto, ya lo ves siempre. Y cuando ves una roca y ves algo raro y ya te recuerda, bueno, si esto parece que era, no sé, un foraminífero, por decirlo así, de las cosas que tengo aquí, pues exactamente te dedica a investigar y a mirar a ver lo que era. Sí, sí. Usted es un entendido. Linares cuenta con... Porque usted pertenece a una asociación nacional de paleontología o de paleontología. ¿Hay muchos aficionados a esta ciencia aquí, Linares? No. ¿Está usted solo un caso único? Caso único, ¿no? Yo soy un caso único. Si hay algún coleccionista que coleccione fósiles. No, minerales sí, pero claro, minerales que estamos hablando de... Es que hay coleccionistas, otro tipo de coleccionismo que es el de compra. Es decir, yo me meto en internet y puedo comprar lo que me dé la gana. Puedo comprar, bueno, hasta un hueso de un dinosaurio. Sí. Esos coleccionistas seguramente no van a salir a ningún sitio. Ya, 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 claro. Pero de gente que se dedique o que se haya dedicado a recolectarlos, a recuperarlos, a trabajarlos... Y a estudiarlos, ¿no? A estudiarlos, a cederlos, a donarlos, a regalarlos, pues poquitos aquí, Linares, no es bueno con nadie. ¡Caray! En la provincia de Jaén, dos personas. Pues le tengo que felicitar, primero por la joya que tiene como colección y luego, claro, quien venga no sabe de qué hablamos, dice, bueno, pues aquí hay cosas muy antiguas, pero cuando uno ya escucha estas explicaciones, pues claro... Mira, no lo me hagas un poquito en la historia. Mira, estos son crinideos, artejos de crinideos. Los crinideos, un animal que vive actualmente, se llaman lirios de mar. Se adosan, por ejemplo, una roca o un barco, tienen como un tallo y como una hoja, parecen unas plumas que le salen. Sí. Y, por supuesto, están divididas para poder moverse. Lo que hacen es filtrar el agua para alimentarse. Bueno, pues los crinideos, que hay en Cazorla, bastante, lo que pasa es que en los parques naturales y entonces uno no debe tocar nada. Bueno, curiosamente, esas formas que tenían formas han sido utilizadas por las civilizaciones antiguas como objeto de decoración para hacerse collares. Es decir, ha habido enterramiento donde se han encontrado crinideos que eran collares. Ahora, en esta época actual, pues esto de los avalorios y demás, se quiere semejar también algo con... Algo. He visto collares también que dicen, bueno, que venden en los puestos habituales, ¿no? Cuando vamos a las costas también. Porque era lo que tenía, es decir, recursos naturales que tenía. Yo me he puesto uno de los crinideos que ya estaban con sus agujeritos, pues lo único que tenía era que insertarles. Claro, los collares que nos venden en esos puestos no tienen nada que ver con estos elementos, ¿no? Pero que quiero decir que quieren de alguna manera en ese tipo de collares, pues semejar un poquito lo que era esto. Era un yacimiento que había aquí que se ha destruido por completo. Pero bueno, tenéis ocasión de ver los restos. Esto que veis aquí es una ostra, un óstrido. Se llama que lo sueste. Bueno, esto lo hay aquí en la fuera de Linares y sobre todo en la zona de Guarromán. Eso que veo ahí... Esto de aquí, ¿lo veis? Sí. Es un óstrido, ¿lo ves? Sí. Es una balba, lleva otro dosado. Bueno, pues... Eso me parece ya una de estas. Por la forma, es una ostra. Sí, una ostra que, bueno, le podían llegar a medida hasta un metro. Esto también es otro tipo de óstrido. Bueno, pues en el polígono del Guadial, en Guarromán, cuando se hizo el polígono, en su año, pues se destruyeron cientos y cientos y cientos de piezas. A nadie le interesa. ¿Lo entendéis? Sí, sí, sí. Es una cosa que a nadie le interesa. Claro. Luego, piezas también curiosas. Esta de aquí, se llama River Marks, que son las... Eso lo tengo como estructura. Sí. La estructura marina es lo que deja el oleaje en el fondo del marino. Lo habéis visto en la playeta, que se ve esas ondulaciones, pues se ha llegado también a convertir... También se ve 300 millones de años. Caramba. ¿Y esto lo cede usted? ¿Lo va a dejar ya al instituto? Cuando el instituto cambie de ubicación, que ya esperemos que sea pronto, y se traslade a las antiguas instalaciones de peritos... Espero que esté a la entrada. Debería de estar en la entrada, en un lugar privilegiado, por supuesto. Por supuesto, si es con la actual equipo directivo, la directora, pues sí que va a potenciar que se vea. Hombre, claro, es que debe de verse. En un principio van a ser una especie de visitas guiadas conmigo por el tiempo, a lo mejor este curso no puede ser, pero el que viene, a lo mejor los miércoles, en un miércoles, o de uno a tres miércoles al mes, con grupos reducidos, porque es que aquí no se puede enseñar mucho. Claro. Bueno, esperemos que... Quédense, Linares tuvo mar hace millones de años y aquí hay parte, vamos, quiero decir, gran parte de esta colección son elementos que se encuentran en Linares, que se han encontrado aquí en Linares. Y que estudiándolo, pues también nos indica mucho sobre nuestra historia. Bueno, yo digo que para conservar hay que conocer. Claro. Y comprendo que la paleontología es algo que no le interesa a los políticos ni a mucha gente y cuando se encuentran estas cosas, pues normalmente una hora lo rompe, etc. Lo bueno sería que cuando se encontrara algo, que se notificara por si hay piezas de valor o piezas nuevas. De todas formas esto es algo que nunca se va a acabar. La pieza estrella que todo coleccionista tiene, la pieza estrella por las razones que sean. Sí. ¿De esta colección cuál es? Pues exactamente, mira, aunque parezca que no sea la estrella, para mí la estrella sería, los trílodites, pero la higagrópila, los... Ahí es donde vemos la mandíbula también. La mandíbula y estas piezas que son curiosísimas, se llaman crucianas, que son las pistas que van dejando los trílodites cuando andan sobre el cielo. Estas son de una roca, bueno, bastante dura, pero son muy bonitas, que si te acercas se ven unas rayitas que se ven de las patitas. Sí, sí. De andar por el suelo, claro, para alimentarse y para poder desplazarse. Tengo entendido, Javier, que, bueno, pues, tras esta cesión, de la que, insisto, pues, el Instituto se siente más que orgulloso, porque, claro, tiene algo que es único, ¿no? Se va a organizar una jornada anual de paleontología. Una jornada anual de... Que es una manera también de difundir la paleontología, que así suena, y de paleontología, de, uh... Pero, claro, lo desconocido siempre, pues, produce rechazo. Lo desconocido, una vez que ya uno va conociendo algo más... Hombre, yo me estoy interesando, porque, claro, aquí es que, con estas explicaciones, aquí hay detalles curiosísimos, ¿no? Yo, lo que pasa, yo no quiero ser pesado en este aspecto, porque cuando a uno le gusta lo que hay... Pero yo te puedo decir que con cada pieza, no sé, te puedo estar hablando con una hora o una hora y media, de cómo se formó, dónde vivió, el ambiente que había en aquella época, cuando estos animales vivían, y etcétera. Que eso es lo curioso de la pregunta. Sí, sí. ¿Son animales invertebrados e invertebrados o...? Son todos invertebrados. Todos invertebrados. Los invertebrados no... Los hubo, los hubo también. Los invertebrados mayores, tenemos algo en la provincia de Jaén, pero no... Pero yo me debo de imaginar esos animales de fisionomía rara, que nos han mostrado en unas películas, o no, los más mutas que ellos, los... Lo hay, en la provincia de Jaén tenemos nada más que unas inditas que están en San Cristóbal del Puerto, y otras piezas que se encontraron. O sea, me debo de imaginar dinosaurios por aquella época y demás. ¿Y hay elementos fósiles de esa época también, de vertebrados? De vertebrados hay, aquí en la provincia de Jaén, nada más que en un sitio, no quiero decir en la zona, porque no, nada más que en una zona. Sin embargo, en España, si salimos de Andalucía... O sea, aquí en esta zona no tuvimos, no tuvimos... Sí tuvimos, pero en registro fósil hay muy poco. Hay muy poco. Pero, a verlo, hubo de haberlo, claro. Lo hubo porque teníamos jurásico, lo que pasa que era un jurásico marino, no era un jurásico continental, que era donde vivían los dinosaurios. No, yo con lo del tiburón ya me quedan muertos, eh. Con lo del tiburón, los dientes de tiburón ya me quedan muertos. Mira, hay personas, la iniciativa de algunos niños como tal, en Guarromán y en Paño, que desde crío salían a buscarlo. Sabían dónde estaban, cuando araban y llovía, sabían que eran dientes de tiburón. Caray. Bueno, y esa jornada, pues me imagino que se... habrá que empezar, pero luego no se circunscribirán solamente a Linares, sino que, bueno, la idea supongo que ya va a ir creciendo esa jornada y vayan atrayendo a gente también experta en la materia. Y que estén interesadas, vamos. Vamos a ver cómo se pone el primer grano de arena. Eso sería para octubre, ¿no? Para octubre, vamos a ver. De todas formas, empezaríamos con el día de, digamos, del paleontólogo y hacer una semana aquí en el instituto, algo totalmente abierto con videoconferencias, con lo que sea, que se vaya aprendiendo y se difunda y animar y que se vaya entendiendo y conociendo un poquito. Sí, sí, sí. Mira, una de las cosas que tenemos es que confundimos siempre paleontología con arqueología y entonces, pues, ya lo que es la paleontología. Sí, porque, pues, la arqueología, teniendo un yacimiento arqueológico, bueno, para la población le suena más, ¿no? Digo, teniendo un yacimiento arqueológico en nuestro término municipal, que es Cástulo, no suena más, sabemos lo que es un arqueólogo, lo que hace, lo vemos, nos profundizamos, evidentemente, porque no somos arqueólogos, pero sí más o menos nos hacemos una idea. Del paleontólogo tenemos menos referencias, es la verdad, es cierto, pero claro, esta colección puede empezar a servir para que, con nuestra historia, porque es nuestra historia, hace millones de años... Yo os voy a comentar una cosa de la tristeza de la paleontología. Yo soy un aficionado, es decir, yo no soy un erudito, ni... Pero, curiosamente, hace dos fines de semana, se celebró en el Geoparque de Cabra, en Córdoba, una reunión, la Quinta de Entidades de Ciencias de la Naturaleza, y estuvimos haciendo una visita a un museo que es precioso, no se lo deben de perder, que es el Museo Paleobotánico de Córdoba, que está en el Jardín Botánico. Es una maravilla lo que hay. Bueno, pues, si eso es bonito y maravilloso, maravilloso son los fondos que tiene, es decir, lo que tiene guardado, sobre todo de las minas que hubo en la provincia de Córdoba, del Carbonífero y de Puerto Llano. Pero, ¿sabéis cuál es la pena? Tan solo hay una paleobotánica en España, que es la señora que lleva ese museo. Una. Los únicos paleobotánicos que hay son de la República Checa, ¿sabéis? Y son los únicos. Es decir, cuando esta señora falte, porque no se jubile o por lo que sea, todos esos fondos, actualmente no hay nadie en España, paleobotánicos, que puedan estudiarlo, trabajarlo, no, no. Ese punto lo digo porque se quejaba ella, se me quejaba y decía lo que tenía y lo que iba a pasar. Es un problema. Es un problema. Hay de otros países, y me imagino que esas colecciones se quedarán para estudiarlas, pero aquí en España no lo hay. Qué bien. Javier, usted sabe, ya para terminar, ¿sabe? Porque si algo somos, es curioso, y cuando sabemos que alguien nos va a explicar las cosas bien, o en este caso, Javier Armijo, que es el propietario de esta colección privada, dirá, ¿yo cómo puedo verla? O sea, cualquier persona que nos esté viendo ahora y que diga, yo tengo opción de verla y de estar tan cerca, tan cerca como están ellos ahora mismo viéndola, y que alguien me explique. Bueno, hay unos paneles que, pero bueno, si se cuenta con la aplicación de Javier, ya eso sería fundamental. ¿Hay alguna forma de que se vea? No, no, queremos que sea, lo he comentado antes, lo que pasa, mejor no, que sea miércoles. Miércoles. Eso no miércoles. Tiene que ser con cita previa. Sí, claro, imagino. Es un centro educativo. Es un centro educativo y son seis o siete personas. Y empezaría, que queríamos que empezase en el mes de junio, pero ya se nos ha echado y termina el curso. Pero cuando empiece el curso que viene, habrá unos días, se publicará y yo sé que me ofreceré para mostrarles la enseñanza. Genial. Pues le va a costar estar aquí mucho tiempo, ¿eh? Bueno. Lo de la jubilación, lo de la jubilación. En las aulas, bueno, va, pero... En las aulas me he jubilado, pero aquí... Mira, llevo, llevo, hay piezas que tengo que llevan por lo menos 20 años esperando para que empiece a trabajar. Sí. Son piezas muy delicadas, tengo que hacerlo y siempre he estado pensando el día que me jubile, llevo tres meses y todo el día me iría con él. Hombre, claro, si está jubilado y ahora cede la exposición, cede la colección y está aquí para explicarlo, pues ¿qué me quiere contar? Esto lleva mucho trabajo, mucho trabajo. Cuando tú sales, haces el trabajo de campo, te traes las piezas, algunas hay que tratarlas con productos químicos, otros son mecánicos. Sí, sí, sí. Luego la exposición pues tiene que estar curiosa, es decir, visible, que es algo bonito. Todo lo que sea que... No, y tiene un trabajo, todo el panelado, con la explicación, remontándonos a los años, a la época que era la tor... ¿Cómo me ha dicho que era? Nioceno, tortoniense. Nioceno, tortoniense. Millones y millones y millones de años. Millones de años. Es que cuesta el trabajo hacerse esa idea, ¿no? Y lo tenemos aquí. Mira, está ella como una pequeña broma. Pues cuando me ven en el campo, no sabes, está buscando cantos, chinos, piedras... O espárragos, ¿no? O espárragos. Ya sabes, ¿no? ¿Quién se puede imaginar que está buscando fósiles? Sí, por lo menos situarlos y saber... La mayoría de las veces no los cojo. ¿Ah, no? No, no los cojo, los dejo. Si son piezas que están sueltas y se van a estropear, pero la mayoría de las veces los dejo en el sitio donde están y lo único que voy a observarlos y se ve que están ahí, etc. Bueno, muchos campestres habrán ido al campo y se habrán encontrado seguramente, habrán mirado y no sabían lo que era. Y no sabían lo que era. Bueno, y alguna vez quizás, pues no sé, este por ejemplo que hemos visto aquí, de los caracolitos aquí, pues posiblemente lo hayamos visto en algún sitio. Digo yo, pero claro, no se puede imaginar uno de... Se puede imaginar que es un caracol de época reciente, ¿no? Pero no de millones de años. Bueno, ya está. Para terminar, os voy a enseñar una pieza y ya con esta, por mi parte, acabo. Aquí hay unos coprolitos de hiena. Coprolitos, recuerde que son las heces... Las heces. De los animales. De los animales, que voy a ver si los localizo, porque es una pieza que no quería que se me fuese muy grande. Son más de 200, o sea que, como no lo tenga controlado... Mira, aquí está, mira. De 192. ¿Esto es una hez? Sí, de una hiena. Además, fíjate la forma que tiene. Sí, por eso digo que, hombre, yo la estoy tocando porque, claro, ya son millones de años, entonces, si no la cogía. Esto es una hez de una hiena. De una hiena. De Zaragoza. Tendría que ser grande la hiena, ¿eh? De Calatayú. Es curioso, pero cuando se encuentra un yacimiento de ajed, de coprolitos de hiena, la hiena se inflaciona en el mismo sitio. Y a lo mejor se hace una muñeza y entonces era abundante. ¿Y la hez por qué no se desintegra después de tantos años? Bueno, porque esto es un proceso químico que en el momento de, vamos a decir, el hecho de la hez, hay un proceso químico que viene dado por la humedad, por los minerales que hay alrededor y etc. Por eso digo, perdóneme que le interrumpa, pero es, ha llovido, aunque haya habido sequía en millones de años, ha llovido muchas veces. Estas son en cuevas. Estas son en cuevas. Concretamente son de cuevas. Si no, no se puede nada haber quedado. Claro, pues eso digo, es imposible. Lo que más ataca, por supuesto, a cualquier materia es el oxígeno, la oxidación. Sí. Y esto en concreto es de cuevas. Y esto estamos hablando también. ¿Esta qué pieza era? Era 172. Es que a mí me ha gustado esto de irme en cuestión de 100. 172 o 199. 172 la tenemos aquí. No. La 172 la tenemos aquí. La vamos a contar rápidamente. Aquí. No, no. Esta no es. No, esa no es. Mira la 199. La 199. Yo miro la 199. Rápidamente que la tenemos aquí, que es coprolito de hiena. Crocuta, crocuta. Es pelaea. Es pelaea. Es pelaea. Vale. Y estamos en el periodo, época, población, región, Calatayud, Zaragoza. Aquí podemos estar hablando de... ¿Cuántos años? En este caso, estos son los más jóvenes. El pleistoceno. El pleistoceno. Bueno, más jóvenes. El pleistoceno. El pleistoceno sí está de 100.000 años a 1.800.000 años. Ah, bueno. Entonces es muy joven. 100.000 años a 1.000. El pleistoceno más joven. Entre 100.000 y 1.000.000 de años. Y aquí está la deposición de una hiena de aquella época. Que dejó el regalito. Se dejó el regalito. Y a través de la EF, pues estudia la historia. La historia de la vida, que es lo que hace la paleontología. A través del registro de los fósiles, como este. A través del registro de los fósiles. Estudia la historia. Estudia la historia de la vida. De todos los organismos. Y bueno, y ayudan mucho en la actualidad. Javier, ya sí para terminar. Antes me decía, me ha dicho una expresión. Quiero recordar que es cuando no se conoce muy mucho sobre un fósil. Ah, bueno. Este que... Hay una expresión que se utiliza, que a lo mejor puede sonar mal. No, es que exactamente este. Los coprolitos. Mira. Esto, no, eso no me fío yo de cogerlo. No, no, no me fío yo de cogerlo, ni mucho menos aquí. Sin problema. Sí. Exactamente esto que vemos aquí son coprolitos, ¿vale? Eses también son eseses. Lo que pasa es que todavía está en discusión, no se sabe si son los coprolitos de los trilobites o son pelets de los huevos. Ajá. Entonces, como hay problemas, y pues en este caso el paleontólogo que lo descubrió y que quiso dar a no, el nombre que le puso fue Tomaculum problematis. ¿Qué es traducido al castellano, eh? Pongo que es a tomar por culo con el problema. Y ya está. Y el problema, a tomar por culo con el problema, que no suena, que no, vamos a ver, es más. Es como lo hemos traducido nosotros. Es malsonante, pero claro, el paleontólogo en su momento puso ese nombre, entonces dijo, ya está. Esto todavía está en estudio en discusión. Es que es la expresión más, ya está, ya no hay problema. Se acabó, no sabemos si son huevos o son heces, pues ya está. Javier, que, bueno, primero le tengo que agradecer que nos haya, que nos haya recibido y nos haya explicado de tal forma esta colección, colección privada, más de 200 piezas, aquí expuestas en esta vitrina que el colegio ofrece, quiere decir, el colegio, el instituto lo ofrece a la ciudad para, de una forma programada, cuando ya empiece el curso próximo. Curiosamente también puede servir para algo, hay un docente que se quiere preparar las oposiciones y hay una parte que se llama Visu, que es vista, ver, y me refiero a geólogos y paleontólogos, perdón, y biólogos, donde en nuestra zona, porque por supuesto te vas a Madrid, y en cualquier lado tienen museos, el Instituto Gelólico Menier es una maravilla, pueden verlo. Y en esta zona no lo tenemos, pues aquí hay un sitio donde pueden ver lo que es un bivalgo, lo que es un bacterópodo, qué tipo de fósiles es y puede hacer su estudio. Ofrecimiento también a un sector muy determinado que son... Un sector muy determinado que muchas veces se tiene que desplazar a Madrid o a museos para poder... Y lo tienen aquí, aquí, tiene algas fósiles, y es que casi de todo. Pues el Rincón Paleontológico, aquí en el Instituto de Enseñanza Secundaria Santa Ingracia. Don Javier, muchísimas gracias. A vosotros. Muchísimas gracias y felicidades. Que os haya gustado. Felicidades, a mí me ha encantado y me ha despertado muchísima curiosidad. Muchísima curiosidad, muchísimas gracias. Ya saben, cuando ya arranque el próximo curso, ya se programará las visitas a esta exposición y todo aquel que quiera, pues sin ningún problema puede hacerlo.